El suelo apagado, más lejos resuena, el viento ha fallado, la arte serena, volvió la alegría, relácele la calma, lo mismo que el día, serene es el alma. Por qué, por qué temblor, por qué, por qué temblor, el suelo apagado, más lejos resuena, volvió la alegría, relácele la calma, lo mismo que el día, serene es el alma. El suelo apagado, más lejos resuena, volvió la alegría, relácele la calma, lo mismo que el día, serene es el alma. El cielo está sin nubes, azul está en la mar, Por qué temblor, por qué, por qué, por qué temblor. El cielo está sin nubes, azul está en la mar.